Muy bien, esta es una imagen muy tierna de la naturaleza, una pareja de papagayos dándose un beso y este mensaje quiere decir que en realidad lo que se hace con amor dentro de la misma profesión médica cuando tú haces y tu actividad médica es con amor, los resultados también van a ser buenos. Bien, histamina. La histamina deriva de la palabra griego histos que es igual a tejida, entonces histamina se estaría refiriendo a una sustancia que tiene efectos sobre los tejidos o está relacionada con los tejidos. Es una amina biológica involucrada en las respuestas inmunes locales, pero también regula funciones normales en el estómago y actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso central. Esta es su composición más o menos, su estructura química. Es una amina compuesta del nombre de histamina, una amina relacionada al tejido. Está compuesta por un anillo imidazólico y un grupo de tilamino como cadena lateral. Químicamente la histamina es el 2,4-imidazol-etilamina y su fórmula es C5H9N3. Esto es solamente como información, ¿no es cierto? Bien. ¿A partir de qué se sintetiza la histamina? Se sintetiza a partir del aminoácido histidina. Se almacena en células, en distintas estructuras y células como los mastocitos, los vasófilos, las células entero cromafines, las neuronas y algunas otras células. Al ser una amina es metabolizada por la monoaminooxidasa y por la histidilmetiltransferasa, conocida como HMT. Y al ser una amina, esta enzima, la monoaminooxidasa, va a jugar un papel fundamental en el metabolismo fundamentalmente de la histamina. También es metabolizada por la diaminoxidasa. Su metabolito es el ácido imidazol-acético y se utiliza para cuantificar, es decir, cuantificar la cantidad de histamina que existe en el organismo. Ya habíamos dicho que es un neurotransmisor y aquí está la parte importante relacionada con la histamina. Además de ser un neurotransmisor, es un mediador fundamental e importante en la reacción alérgica, en distintos tipos de reacciones alérgicas. Es un mediador también de la inflamación inmediata, por lo tanto relacionada con la inflamación de tipo local fundamentalmente. Interviene en la fisiopatología de la rinitis estacional, de la urticaria y el edema angiomerótico y también de los trastornos acidopépticos. Entonces, cuando hablamos de histamina, tenemos que necesariamente recordarla como un elemento fundamental en los procesos alérgicos, en las inflamaciones agudas y en los distintos tipos de padecimientos alérgicos del sistema respiratorio superior, como son la rinitis estacional, la conjuntivitis de tipo alérgico, en la urticaria del edema angiomerótico y también en la enfermedad acidopéptica, como vamos a ver posteriormente. Entonces, participa a nivel de la mucosa gástrica en la secreción de ácido clorhídrico, interviene en la quimiotaxis de los leucocitos, ya hemos dicho que es un neurotransmisor y también un neuromodulador, y en el cerebro tiene relación con el control neuroendócrino, tiene importancia en la regulación de la temperatura, del sueño y el despertar junto a otros neurotransmisores. Entonces, de ahí que la histamina en su función de neurotransmisor y neuromodulación es importante, porque fíjense que está relacionada con funciones muy importantes como son la regulación de la temperatura, el sueño, etc. Bien, ¿de dónde se libera la histamina? Existe una liberación inmunitaria, es decir, a partir de la liberación desde los mastocitos y los vasófilos, y esto se da por los anticuerpos inmunoglobulina E, que por contacto desgranulan y liberan histamina de los mastocitos, además de ATP y otros elementos, y ésta participa en la reacción alérgica de tipo 1, por ejemplo, la rinitis y la urticaria, ¿no es cierto? El estornudo constante, la obstrucción nasal recurrente de estas rinitis, y la urticaria, la picazón en el cuerpo de tipo generalizado. Entonces, ¿qué pasa? Los anticuerpos inmunoglobulina E se ponen en contacto, ¿no es cierto?, con los mastocitos y vasófilos, y liberan histamina, ¿no es cierto?, junto con otros elementos, y dan lugar a esta reacción alérgica de tipo 1. Las inmunoglobulinas IgG e IgM actúan con el complemento y liberan histamina de las células vasófilos. Entonces, fíjense que la liberación de histamina de los mastocitos se da a través de la inmunoglobulina E, y la liberación de histamina desde los vasófilos se da por las inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas E. También la ocupación del receptor H2 a nivel de la, por ejemplo, de la mucosa gástrica, va a dar lugar también a la liberación de histamina. Entonces, fíjense que hay varios elementos que condicionan la liberación de histamina. Pero también existe una liberación, ya no inmunitaria, sino una liberación química y mecánica, ¿ya? Y esta es producida, digamos, por contactos o cierto tipo de lesiones químicas o mecánicas o rascado, ¿no? Y está producida por el sodio, o sea, por la entrada de sodio. Ahora, un ejemplo de esto es la picazón que nos da, por ejemplo, la picadura de un insecto, ¿no es cierto? La picada del insecto se forma una roncha, esta roncha es levantada, es roja, y inmediatamente nos da picazón y nosotros la rascamos. Si rascamos esto, se produce mayor liberación de histamina y se forma un círculo. Otra forma de liberación mecánica de la histamina es cuando nosotros pasamos la uña. Yo les mostraba a mis estudiantes, si uno se pasa la uña como un rascándose la cara anterior, o sea, la cara ventral del antebrazo, donde la piel es delgada y más clara, ustedes inmediatamente van a notar que se forma una línea roja. Esa línea roja está producida por la vasodilatación recurrente de la liberación por efecto mecánico de la histamina a nivel de la piel. A esto lo denominamos dermografismo positivo, o sea, es un dibujo, por eso dermografismo, en la piel causada por una liberación mecánica de histamina. Bien, aquí vemos una imagen donde es el proceso de desgranulación de un mastocito. Entonces vemos con el número uno, el antígeno aquí en verde, fíjense que el antígeno está aquí, y comienza a avanzar y se pone en contacto, ¿no es cierto?, con el anticuerpo de la inmunoglobulina E, que es el número dos, esto a la vez se une a un receptor en el mastocito, y se produce con el número cuatro, fíjense, la liberación de mediadores, como ser la histamina, proteasas, quimoquinas y heparina. Está saliendo aquí con el número cuatro. ¿Dónde están contenidas estas sustancias? Están contenidas dentro del mastocito en unos gránulos, ¿no es cierto?, que son como vesículas que contienen estas sustancias, como la histamina, las proteasas, quiminas y heparina. Y con el número siete, ven los mediadores en segundo lugar, como son las prostagandinas, los leucotillenos y los tromboxanos, que están relacionados con el proceso inflamatorio en sí. Entonces, lo que hemos dicho de que la histamina está relacionada con los procesos alérgicos, con los procesos inflamatorios agudos, por ejemplo, procesos inflamatorios agudos a nivel local, fundamentalmente, que están relacionados a la presencia de prostagrandinas y leucotillenos, que son, en este caso, proinflamatorios, y los tromboxanos relacionados con las plaquetas. Bien, factores que estimulan o inhiban la liberación de histamina, estimulan la liberación de histamina de las células cebadas sin sensibilización previa. ¿A qué se refiere esto? Si volvemos un poquito en el slide, es de que, para que haya liberación relacionada con un fenómeno alérgico, tiene que haber una sensibilización previa, ¿no es cierto? Generalmente no va a ocurrir en el primer momento, sino que la sensibilización de tipo inmunitario o inmunológico se va a dar en el segundo contacto con el antígeno. Es decir, el anticuerpo, en el segundo contacto con el antígeno, va a dar lugar a la desgranulación del mastocito y, por tanto, a la liberación de histamina. Entonces, ¿cuáles son sustancias que estimulan la liberación de histamina de las células cebadas sin sensibilización previa? La tubocurarina, ¿no es cierto?, que era muy utilizada en anestesiología, como relajante, pero que hoy en día ya no tiene tanto uso. Esta sustancia era utilizada en la punta de las flechas de las tribus de indígenas en el Amazonas, por ejemplo, para disparar, herir a sus presas y paralizarlas, y después poder completar la casa de estas. La morfina, analgésico-opioide muy potente. Ciertos antibióticos como la vancomicina. Entonces, existen distintos fármacos que pueden estimular la liberación de histamina de la célula cebada. Luego, tenemos medios de contraste radioopacos. Y en esto hay que tener muchísimo cuidado, porque no se olviden de que muchos de los exámenes de tipo radiológico o tomográficos, ¿no es cierto?, a veces se pide con sustancias de contraste, y estas sustancias pueden provocar una liberación de histamina sin sensibilización previa, o sustancias radioopacos que se utilizan, por ejemplo, en distintos exámenes del aparato digestivo, que ya no son tan comunes porque se siguen utilizando en algunos casos. Luego, las anafilotoxinas C3A y C5A, es decir, esto puede dar lugar a una liberación brusca de histamina que puede estar relacionada con una reacción anafiláctica. Y lo que yo les decía hace un rato, el rascado de la piel por el efecto mecánico, ¿no?, el dermografismo de tipo positivo. Ahora, ¿quiénes inhiben la liberación de histamina? Los agonistas beta, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si hablamos, por ejemplo, del tratamiento del asma bronquial, los agonistas beta selectivos, beta 2 selectivos, el cromoglicato también utilizado en el asma bronquial, y el ketotifeno también como un antihistamínico, ¿ya? Entonces, estas son sustancias que van a impedir o inhibir la liberación de histamina. Fundamentalmente, si hablamos de inhibidores de la desgranulación de los mastocitos, están el cromoglicato, ¿ya? Conocido también como nedocromil o cromoglicato sódico. Bien, los receptores de la histamina son básicamente de cuatro tipos, ¿no? Receptor H1, H2, H3 y H4. Estos tienen distinta localización y distribución. El H1 está fundamentalmente en el músculo liso de distintas estructuras, ¿no? Está muy distribuido en el aparato respiratorio, en los ojos, ¿no? Músculo liso, también en el embotelio vascular y en el cerebro. Este receptor actúa a través de la proteína GQ. El mecanismo de señalización utilizado es el tipo 3 y el día 3 y el día 3. Es el glicerol que dan lugar a la liberación de calcio. El prototipo de los antagonistas de estos receptores están la difenidramina y la loratadina que vamos a ver posteriormente. El receptor H2 está localizado en el estómago, donde tal vez de ahí deriva su función más importante desde el punto de vista clínico. El corazón, en los mastocitos y en el cerebro. Esta diferencia del H1 está relacionado o actúa a través de la proteína GQS, su mecanismo, y su mecanismo de señalización utiliza el AMP cíclico, el aumento de este AMP cíclico, y luego la entrada de calcio a la célula. El prototipo de antagonista del receptor H2 es la simetidina. Luego tenemos al receptor H3, que está localizado en las terminaciones nerviosas y en el cerebro. Este actúa a través de la proteína GI, que es inhibitoria, por lo tanto disminuye el AMP cíclico, disminuye la entrada de calcio, y el prototipo de los fármacos que actúan como antagonistas es el cloben propit. Y por último, el receptor histamínico 4, H4, está localizado en leucocitos y en las células T, de complemento CD4, actúan también a través de la proteína GI, con disminución del AMP cíclico, y el ejemplo del prototipo es la tioperamida. Bien, entonces aquí tenemos lo que estábamos viendo, ¿no? H1, proteína GQ, IP3, diacilglicerol, como mecanismo de señalización y la entrada de calcio, ¿no es cierto? El receptor H2, proteína GS, aumento de la adenil ciclasa, incremento de la MP cíclico, del ATP y también del calcio. Bien, estos serían los receptores histamínicos que más nos interesan. El H3 y el H4 todavía no tienen, digamos, gran divulgación clínica o gran importancia, aunque sí existen fármacos que se están desarrollando. Entonces, básicamente nosotros vamos a hablar de los receptores H1, H2 y de su utilidad clínica. Bien, ¿cuáles son los efectos de la histamina? Es un vasodilatador local por liberación de óxido nítrico. O sea, el que produce la vasodilatación es el óxido nítrico y eso ocurre fundamentalmente a nivel del músculo liso vascular. 2. Promotor de la salida de mediadores bioquímicos de la inflamación, fundamentalmente relacionado con el complemento de la proteína C reactiva. Ya, porque hemos dicho que está muy relacionado con la inflamación aguda, ¿no es cierto? Porque quimiotaxis atrae a las células inflamatorias. Entonces, es proinflamatorio, no se olviden de eso. Luego, promotor de anticuerpos que están presentes en el plasma y liberador de péptidos desde las neuronas, ¿no es cierto? Hemos dicho que tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central y ahí tiene una función importante también como neurotransmisor. Otro efecto de la histamina es la broncoconstricción, aunque, ojo, y aquí ya les voy indicando, cuando veamos aparatos respiratorios y veamos asma bronquial, en la terapéutica del asma bronquial no se incluyen los antihistamínicos, porque ellos son una parte más del cuadro que puede desencadenar el cuadro asmático, y que puede estar relacionado con la broncoconstricción, pero ya en la terapéutica misma del asma bronquial no están incluidos. Estimulan la secreción ácida por las células parietales gástricas del estómago, como hemos dicho, a través de los receptores H2, y a nivel del sistema nervioso, producen una modulación presináptica de la neurotransmisión, que ya habíamos hablado de su importancia como moduladores de la neurotransmisión. Bien. ¿Cuáles son los efectos en órganos y sistemas? A nivel del sistema nervioso, modula el dolor y el prurito por activación de neuronas sensitivas, ¿no es cierto? Despolariza las terminaciones nerviosas a través del receptor H1, libera neurotransmisores del sistema nervioso central a través del receptor H3, y disminuye la liberación de acetilcolina, por lo tanto actúa modulando la actividad del sistema nervioso parasimpático en relación a la disminución de la liberación de acetilcolina por el receptor H3. Bien. A nivel del aparato cardiovascular, disminuye la presión sistólica y diastólica por vaso de hidratación arterial, receptor H1, y ocasiona una taquicardia refleja por bajar la presión arterial. Entonces, la caída de la presión arterial, para compensar esta caída del organismo, va a activar sus mecanismos de control o de regulación, y va a ser de que aumente la frecuencia cardíaca por estimulación directa, entonces, del receptor H2, y produce hipertermia facial, calor y cefalea por el receptor H1. ¿De acuerdo? Esta hipertermia facial es, digamos, hay ejemplos que cuando alguna persona ingiere alguna fruta, por decir una pera, inmediatamente siente un calor en la cara y una ligera rubefacción de las mejillas, que está causada nada más que por la liberación de histaminas relacionadas con la ingesta de algunas frutas, por ejemplo. A nivel del músculo liso bronquial, produce broncoconstricción por acción del receptor H1. Está relacionada también con la hiperreactividad bronquial, en el asma, a través del receptor H1, y a través del receptor H2 tiene un efecto contrario, es decir, que produce una broncodilatación. Entonces, fíjense de que, a pesar de tener este efecto a nivel de los bronquios, ¿no es cierto?, no está, y eso lo van a ver, dentro del arsenal terapéutico del tratamiento del asma bronquial. A nivel del músculo liso del tubo digestivo, contrae el músculo liso digestivo, y por lo tanto aumenta su actividad, aumenta el peristaltismo, y eso puede dar lugar a heces de consistencia líquida, lo que sería diarrea, por acción de los receptores H1. A nivel del músculo liso uterino, ellos ocasionan aborto por liberación de histamina. Entonces, en algunos casos, está relacionado con la actividad uterina, y puede provocar abortos en la mujer embarazada. A nivel del tejido secretor, aumenta la secreción de ácido clorídico, hemos dicho, de pepsina y de factor intrínseco, y aumenta la secreción glandular, a nivel del intestino delgado y del colon. Y también de agua. Eso es lo que decíamos que podía, por ejemplo, dar lugar a diarrea. ¿No es cierto? También. Efecto metabólico, aumenta el apetito por disminución de los receptores H3. Y la triple respuesta, que es típico de la liberación de histamina, que se caracteriza por rubón o enrojecimiento, edema y eritema, localizado generalmente a nivel de la piel. Es en ciertos lugares donde ocurre la triple respuesta, que no se olviden, está caracterizada por enrojecimiento o rubor, por edema puede ser un, por ejemplo, una picada. El ejemplo típico de esto sería, tal vez, una picadura de insecto, donde se enrojece, ya se produce la roncha, y está alrededor de esta, hay un área de enrojecimiento. Bien. Efectos y síntomas que produce la histamina, por lo tanto, en la actividad contrae los bronquios, y esta contracción o broncoconstricción de los bronquios, va a dar lugar a una dificultad respiratoria. Dilata los bases sanguíneos, que produce lo que ya hemos dicho, el enrojecimiento local, aumenta la permeabilidad capilar, y da lugar a una hinchazón local de los tejidos, por salida de líquidos desde los capilares. Ya es lo que se produce el edema local, relacionado con la liberación de la histamina. Estimula la sección de moco en las vías respiratorias, altas, por ejemplo, con congestión nasal o rinorrea, lo que ocurre, por ejemplo, en los fenómenos alérgicos agudos, como la rinitis estacional, la rinitis de tipo alérgica. Estimula las interminaciones nerviosas, y cazón, ¿no es cierto? Dolor local en los lugares de contacto con el alérgeno. Ya les he puesto de ejemplo la pichadura de un insecto. Bien, desde el punto de vista clínico, ya desde el punto de vista farmacológico, obviamente que todo lo que hemos hablado es importante. Pero ya desde el punto de vista terapéutico, ¿no es cierto? Desde el punto de vista clínico, los que son importantes son los antagonistas antagonistas de los receptores H1 y los antagonistas de los receptores H2 de la histamina. Bien, la mayoría de los antagonistas de los receptores H1 son antagonistas de tipo competitivo. Algunos tienen efectos sobre la liberación de la histamina, no todos, ¿ya? Su estructura es similar a la de los bloqueantes colinérgicos y de los bloqueantes alfa. De ahí que estos antagonistas de la histamina pueden tener efectos tanto a nivel del sistema parasimpático y del sistema nervioso simpático. Son también potentes antagonistas de estos receptores, por lo tanto van a tener dentro de los efectos adversos, ya que en general pueden ser síntomas anticolinérgicos, ¿no es cierto? Y también por su efecto bloqueante alfa en relación a los vasos sanguíneos alfa. Perdón, los receptores alfa que se encuentran, por ejemplo, en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Algunos bloquean los receptores de la serotonina, por lo tanto tienen actividad antiserotoninérgicos. Algunos tienen potente efecto anestésico local. Y los fármacos antagonistas H1 de primera generación tienen un efecto sedante y pueden tener un efecto anticinetóxico, fundamentalmente en los mareos producidos por los mareos relacionados con el movimiento, como por ejemplo en un viaje en barco por mar o el viaje por tierra en carreteras que tienen muchas curvas, subidas, bajadas, ¿no? Bien. ¿Cuál es el antagonista fisiológico de la histamina? Obviamente que la adrenalina. Tanto es que la adrenalina es un antagonista no solamente fisiológico, sino también utilizado farmacológicamente hablando, por ejemplo, en la anafilaxis. Importante. Inhibidores de la liberación, ya habíamos dicho el cromoglin, el cromolin y el nero cromil, el cromolin sódico, que son muy utilizados. Estos sí son utilizados en el asma y también, por ejemplo, en las conjuntivitis alérgicas, también muy utilizados, porque estos impiden la liberación, porque lo que va a dar lugar al cuadro asmático es la liberación de los mastocitos, ¿no es cierto? Antagonistas de los receptores, de los receptores H1, tenemos de primera generación y de segunda generación. Los de primera generación serían la prometacina, la difenidramina, que yo considero que debería ser el prototipo de los antihistamínicos H1, el dimenidrinato, la clorfenidramina, aquí hay un error, no me di cuenta, clorfenidramina, la ciclicina y la meclicina. Esto debo corregirlo, no lo observé. Entonces, dentro de los más utilizados de estos, antihistamínicos de primera generación, están la difenidramina y la clorfenidramina. Después, ya que en menor grado, al menos en nuestro medio, el dimenidrinato, la ciclicina y la meclicina. Entonces, por ejemplo, la mayor parte de los antigripales, en su composición, tienen como antihistamínico la clorfenidramina. La difenidramina es muy buena en procesos alérgicos, inclusive en las anafilaxias asociadas a la adrenalina. No se olviden que el antagonista, hemos dicho, de la histamina, esencialmente viene a ser la adrenalina. Y en los kits de anafilaxia, ustedes contienen una ampolla de adrenalina y difenidramina. Bien, de segunda generación, la sexofenadina, la loratadina, la desloratadina, la cetiricina y la levocetiricina. Todos estos, todos estos, son antihistamínicos de segunda generación. Aparte de las diferencias farmacocinéticas, ya, farmacocinéticas, ellos tienen un mecanismo de acción básicamente igual. Son antagonistas de los receptores H1. La diferencia es que los de primera generación producen sedación y los de segunda generación no producen sedación. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ahora, ¿en qué caso sería, sería adecuado que un fármaco te produzca sedación? Por ejemplo, hemos dicho en el caso de los antigripales, donde está la clorfeniramina y que en la formulación nocturna contiene clorfeniramina y no contiene un descongestionante nasal. Esta clorfeniramina actúa sobre el proceso histamínico del cuadro respiratorio y además produce sueño, ¿no es cierto? Cuando estamos con gripe queremos dormir, ¿cierto? En cambio, estos no penetran la barrera hematoencefálica, especialmente los más nuevos, como la desloratadina, la cetiricina, levozeta. Cetiricina y también la loratadina que no tiene mayores efectos sobre el sistema nervioso central. Los antihistamínicos H2 que actúan en la enfermedad ulceropéptica, simetirina, ranitirina, famotirina, nisatirina. Infelizmente, en nuestro medio, actualmente, solamente contamos con ranitirina. No existe la simetirina que, bueno, en nuestro medio ya no se utiliza, es el prototipo de los anti-H2, pero los otros fármacos como la famotirina, fundamentalmente, y la nisatirina, pero la famotirina que ya no se comercializa en nuestro medio por razones netamente comerciales de los laboratorios. Y dentro de los anti-H3, que ya lo habíamos visto en un anterior slide, la tioperamida. Entonces, esto es esto es lo que vimos de primera generación, sedante, 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 fíjense. Ya, todos producen un efecto sedante que va desde leve, ¿no es cierto?, a fuerte, ¿no? Entonces, si ven, la difenidramina tiene un efecto sedante leve, de ahí que yo considero que este sería ser prototipo, ¿no es cierto? Y el demi-hidrinato es un sedante fuerte, al igual que es la prometacina, ¿no es cierto?, ¿ya? Entonces, estos son los de primera generación, aquí se incluye la cicloeptadina, que es un sedante moderado y que es muy utilizado para estimular el apetito, especialmente en aquellos niños que no quieren comer, ¿no es cierto? Bien, segunda generación, y estos son derivados de la piperidina, la flexofenadina, no produce sedación, y otros, como ya hemos dicho, la loratadina, la desloratadina, la cetiricina y la levocetiricina, que no producen sedación, y dos que ya no se utilizan, ¿no?, por sus efectos adversos y por sus interacciones con distintos fármacos, que son el astemisol y la terfenadina, ya no se utilizan, ¿ya? Entonces, dentro de los más utilizados hoy en día, de segunda generación, son estos, estos, ¿ya? Loratadina, desloratadina, cetiricina, levocetiricina, muy buen efecto antihistamínico, y no producen sedación. Las dosis, dosis de antihistamínicos, anti-H1, más utilizadas, ¿ya? La cetiricina de 0,5 a 10 miligramos una vez al día, la levocetiricina, 0,5 miligramos una vez al día, son similares, y yo les digo, en el desarrollo de fármacos, lo que básicamente cambia más que todo, son las características fármacos, simétricas de ellos, ¿no? El mecanismo de acción es básicamente el mismo. Luego tenemos a la loratadina, 10 miligramos, dos veces al día, ¿ya? Aunque también puede ser loratadina, 10 miligramos una vez al día, o también la cetiricina puede ser, como hemos dicho, solo 0,5 miligramos una vez al día. La dosis más utilizada de la cetiricina y la levocetiricina son 0,5 miligramos, ¿no? O 5 miligramos, perdón. La loratadina, 10 miligramos, dos veces al día, o una vez al día, y la desloratadina, 0,5 miligramos una vez al día. Entonces, esos son de los más utilizados. La difenidramina, ¿no es cierto? Que también es, hemos dicho que es muy utilizada, pero este es un antihistamínico de primera, generación está de 25 a 50 miligramos, que puede ser de dos a tres veces al día, ¿ya? Y la clorfeniramina, ahí ya está escrito correcto, en 0,4 a 0,8 miligramos, tres veces al día. Por eso, que la clorfeniramina en los antigripales está indicada para utilizarla tres veces al día, ¿no es cierto? A veces hasta cuatro. ¿Ya? Esto ya lo hemos revisado. Bien. Efectos farmacológicos de los antihistamínicos H1, sedación, ¿no es cierto? Especialmente de los antihistamínicos de primera, anti-H1 de la primera generación, ¿ya? Y aquí existe una reacción paradoxal, que si bien en los pacientes produce sedación, pero en algunos niños puede producir excitación, que ese es un efecto paradoxal en los niños. Entonces, en algunos niños puede producir excitación. Y recordar que para producir este efecto, atraviesan la barrera hematencefálica, lo que no ocurre con los antihistamínicos de segunda generación. Se puede utilizar, hemos dicho, como antinaucioso y antiemético por su efecto anticolinérgico. Hemos dicho que son antagonistas de los receptores colinérgicos. Pero también puede producir por este efecto anticolinérgico retención urinaria y visión borrosa. Y eso es lo que no toman en cuenta, por ejemplo, las personas de mayor edad del sexo masculino, que de por sí pueden tener ya una hiperplasia prostática con dificultad en la micción, ¿no es cierto? Les da un cuadro gripal y comienza a tomar un antigripal en horario, lo que puede peorar por su efecto anticolinérgico, la retención urinaria. Luego puede provocar hipotensión ortoestática por bloquea de los adrenos receptores alfa, que habíamos dicho que son vasculares, como por ejemplo en el caso de la prometacina. Pero esto no es tan común. Y hemos dicho ya aquí el efecto antisinatóxico, ya habíamos dicho, también por su efecto anticolinérgico. Bien. Antitemblor por disminuir los extrapiramidalismos, en el caso del Parkinson, por ejemplo. El bloqueo de serotonina por la cifra octadina, que hemos dicho que se utiliza en niños para estimular el apetito. Un efecto anestésico local por bloqueo de canales de sodio y potasio. Pero este efecto es más que todo por interés académico y no tanto de aplicación clínica. Dicen que inhibe la glucoproteína P en células cancerosas y por lo tanto tendría un efecto en el cáncer. Y disminuye la inflamación. Pero de estos, los que más hay que tomar en cuenta, es estos primeros. Además, aparte de su efecto antihistamínico, es cierto que es lo más importante, tal vez. Bien. Cuadros. Este cuadro es un resumen de los receptores y ¿qué es lo que produce? Entonces, receptor histamínico 1, contracción del músculo guiso, prurito, síntesis de prostaglandinas, activación del reflejo. Especialmente las prostaglandinas relacionadas con el proceso inflamatorio, activación del reflejo vagal, aumenta el QMPC, aumenta la permeabilidad vascular, disminuye la conducción, el tiempo de conducción auriculoventricular y puede dar lugar a taquicardia, ya hemos dicho por estimulación de los receptores directamente. Ya hemos dicho los antagonistas, clorfeniramina, difeniramina, prometacina, evastina, cetiricina, astemisolo, ratadina, ketotifer. Bien. El receptor H2, relacionado con la secreción ácida gástrica y mucos, puede producir espasmo o contracción esofágica, aumento de la MPC, inhibe la liberación de histamina, ya habíamos dicho eso también, por los vasófilos, induce a las células T supresoras e inhibe la activación de los neutrófilos. Aquí los antagonistas, está la burimanida, pero hemos dicho que la simetidina es el prototipo y el que usamos en nuestro medio, la ranitidina. Ya, efectos tanto H1 como H2, es vasodidratación, cefalea, hipotensión y rubor, siempre hay enrojecimiento, ¿no? y el H3 es que inhibe la vibración de histamina. Bien. Resumen de los bloqueos farmacológicos de los antihistamínicos, bloqueo de los receptores colinérgicos, ya, nos da lugar a sequedad de boca. Este es un efecto anticolinérgico, ya, de los antihistamínicos. Sequedad de boca, retención urinaria, hemos dicho por eso el efecto en los pacientes de mayor edad de sexo masculino con hiperplasia prostática y hemos dicho taquicardia sinusal por la caída de la presión arterial, ¿no? Bloqueo de receptores adrenérgicos, también una hipotensión y taquicardia refleja, ¿no es cierto? Ya, que esto estaría relacionado más que todo. Esta taquicardia sinusal es por estimulación directa, ¿no? Por, por el efecto anticolinero. Bien, bloqueo de receptores serotoninérgicos, ¿ya? Aumenta el apetite, hemos dicho el caso de la cipreptadina. Y, eh, bloqueo de los receptores H1, disminuye la alergia, disminuye la rinorrea, disminuye el lagrimeo, disminuye el neurotransmisor en el sistema nervioso central, produce sedación, disminuye la performance psicomotora, por eso que no hay que utilizar antihistamínicos H1 en personas que tienen trabajo manual peligroso, como puede ser, por ejemplo, ser carpinteros, o personas que tienen que conducir vehículos de transporte público de larga distancia, o pilotos, ¿no es cierto? Y aumenta el apetito. Entonces, un efecto sería el aumento del apetito que también hemos visto con la cipreptadina. usos clínicos de los antihistamínicos H1, reacciones alérgicas, rinitis estacional, rinocinusitis, atópica y de contacto con plurita, urticaria crónica, picaduras de insectos, ¿no es cierto? Les he dicho el ejemplo. Reacciones a medicamentos, enfermedad del suero. Estas, entonces, serían las indicaciones de reacciones alérgicas donde los antihistamínicos H1 son útiles. Sin etosis y alteraciones vestibulares, ¿ya? Es decir, mareos de distinto tipo. El síndrome de Menier que es una, un cuadro de mareo que se presenta generalmente en mujeres jóvenes que tienen un problema vestibular, ¿no es cierto? Y que da lugar a mareos y y vómitos, náuseas y vómitos, ¿no? Náuseas y vómitos del embarazo, pero hay que tener mucho cuidado. Normalmente no se los va a utilizar como antieméticos en el embarazo porque pueden ser teratógenos, especialmente si utilizados a dosis normales por bastantes días durante el primer trimestre del embarazo. el síndrome de Menier también ustedes habrán escuchado hablar de la laberintitis, ¿no? Entonces, el síndrome de Menier es una laberintitis en mujeres jóvenes. Beneficios relativos, lo que yo les decía, no está dentro del arsenal terapéutico del asma bronquial, a no ser que hablemos del cromoline, el cromoblicato disódico que se puede utilizar en casos de asma donde la causa desencadenante la misma está relacionada a la liberación de histamina por los mastocitos y en este caso sí, pero como tal el arsenal terapéutico del asma bronquial con bronquopostricción, dificultad respiratoria, está relacionado la terapéutica con otro falo. Cuadros sistémicos de anafilaxia, hemos dicho, ¿no? En el kit anafiláxico de un paciente que tiene una reconocida reacción de hipersensibilidad que desencadena cuadros de anafilaxia, por ejemplo, la picadura de abeja, entonces en el kit debe tener adrenalina y difenigramina. En el edema angioneurótico, en alergias gastrointestinales, ahí son útiles el cromolín y el cromoglicato sódico en las rinitis vasomotoras crónicas y dentro de la composición de los antigripados. Indicaciones no alérgicas como un sedante preanestésico no muy utilizado, como coadyuvante al insomnio tampoco no muy utilizado, como analgésico migrañoso tampoco muy utilizado, como antieméticos con náuseas y vómitos por quimioterapia también no muy utilizado y como coadyuvante sintomático en antigripales sí, sintomático. Efectos secundarios de los antihistamínicos en el sistema nervioso central hemos dicho que producen sedación, son depresores del sistema nervioso central, tienen efectos antimuscarínicos, bloquean los receptores alfa, pueden dar lugar dependiendo de la dosis de somnolencia muy marcada, muy intensa que puede acabar en coma, trastornos laborales más que del tipo relacionados con la sedación, efecto de resaca es como si uno se hubiese pegado una borrachera y al día siguiente está con resaca, acúfenos relacionados muchas veces con los trastornos vestibulares, las laberintitis, en la diplopía en las perdón, puede dar diplopía, o sea, visión doble midriasis, excitación paradojable hemos dicho en niños y pueden provocar adicción y tolerancia clínica, ya que el uso de ellos en adicción y tolerancia clínica se produce más que todo el uso crónico y continuo como por ejemplo en pacientes que sufren de una rinitis alérgica crónica que es donde se utiliza por tiempo continuado, ¿no? Bien, otros efectos secundarios de los antihistamínicos, acciones anticolinérgicas, serostomía, o sea, sequedad, ¿no es cierto? molestias digestivas, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, alteraciones urinarias por la quíbrea, disuria, retención urinaria que ya lo habíamos mencionado y trastornos hematológicos que pueden llevar que son raros, anemia molítica, leucopenia, agranulocitosis, siempre relacionados al uso prolongado de los antihistamínicos, ¿no? No una, unas cuantas dosis durante pocos días no van a provocar esto. A nivel del sistema cardiovascular, bradicardia, ¿no? Pero también pueden dar lugar a arritmia cardíaca, taquicardia ventricular polimorfa que se conoce con el nombre de una arritmia torsada de puentes, pueden dar lugar a hipertensión, hipotensión postural, antihistamínicos están contraindicados en intoxicación por antihistamínicos, entonces, si hay una arritmia cardíaca, ¿no? recurrente de una intoxicación por antihistamínicos no se debe utilizar antihistamínicos. Interacciones de los bloqueadores H1 con inhibidores de la citocromo P450, ¿no? El tipo CYP3A4 que esta vía metabólica es muy utilizada no solamente por los antihistamínicos sino por muchísimos fármacos con bloqueadores de la conductancia de potasio en el corazón porque también tienen la capacidad de bloquear los receptores de potasio y con depresores del sistema nervioso central porque aumentan la sedación. O sea, no vamos a utilizar un antihistamínico junto con un sedante hipnótico, por ejemplo, utilizar un antihistamínico de primera generación, ¿no es cierto? Como decir, difenidramina, clorfenidramina junto con una benzodiazepina porque ambos son depresores del sistema nervioso central. Bien, recordar entonces de que son antagonistas competitivos de los receptores perdón, estamos antagonistas H2 de la histamina estos son los que actúan fundamentalmente a nivel del clínico o que tienen importancia clínica a nivel de los receptores H2 de secreción ácida en el estómago entonces son antagonistas competitivos de los receptores H2 son relativamente selectivos por el receptor H2 no tienen efectos sobre los receptores autonómicos como hemos visto en el caso de los antagonistas H1 no tienen efectos importantes sobre los receptores H1 por lo tanto son relativamente selectivos los antagonistas H2 de la histamina para los receptores H2 y no tienen efectos sobre los receptores H1 tienen efectos sin utilidad clínica sobre los receptores H2 cardíacos y en mastocitos porque los receptores H2 se localizan fundamentalmente a nivel de las células parietales gástricas del estómago relacionadas con la secreción ácida pero también encontramos receptores H2 a nivel del corazón y los mastocitos pero que como aquí ven no tienen utilidad clínica el efecto sobre estos receptores no tienen efectos adversos importantes excepto el prototipo que es la simetidina que tiene efectos antiandrogénicos que pueden producir ginecomastia y galactorea y efectos antiandrogénicos en el nombre por lo que la simetidina ha perdido su vigencia como fármaco importante dentro de Santa Dominica H2 en Estados Unidos todavía se lo comercializa sin receta pero aquí en nuestro medio no tenemos simetidina si fue un fármaco que cambió el tratamiento de la enfermedad ulceropéptica que hasta entonces se realizaba fundamentalmente con sustancias alcalinas como la leche o con antiácidos y con advenimiento de los antagonistas de los receptores H2 y en su caso la simetidina cambió radicalmente radicalmente el tratamiento de la enfermedad ulceropéptica entonces su principal efecto clínico es una potente inhibición de la secreción gástrica ácida sin embargo esta potente inhibición de la secreción gástrica ácida es menor en cuanto a la inhibición que se refiere que es producida por los inhibidores de la bomba de protones entonces son muy buenos inhibidores de la secreción ácida pero no llegan a tener efectos de más del 90 o 95% como tienen los inhibidores de la bomba de protones que ese es un factor que tal vez ha hecho de que su uso terapéutico haya disminuido en forma importante al ser reemplazados por los inhibidores de la bomba de protones sin embargo recordar que tenemos entre estos a la simetidina la ranitidina la famotidina y la nisatidina en nuestro medio la única el único anti H2 que se comercializa actualmente y se utiliza clínicamente y terapéuticamente es la ranitidina es el inhibidor de la secreción ácida más utilizada en pacientes hospitalizados tanto niños como adultos y se administra en el ambiente hospitalario por vía endovenosa en solución pero también se le encuentra en forma de comprimidos por administración por vía oral todos son iguales en cuanto a su mecanismo de acción varían en su fármaco cinética de ahí que se considera a la famotillina tal vez como el mejor de este grupo de fármacos y como les digo infelizmente ya no se comercializa en nuestro medio indicaciones clínicas enfermedad acidopéptica enfermedad por reflujo gastroesofágico úlceras por estrés pero no por estrés psicológico sino más que todo por estrés físico y el síndrome de Sollinger-Ellison ¿de acuerdo? en esto hay que ser claros ¿no? son muy eficaces en el tratamiento de la enfermedad acidopéptica y del reflujo gastroesofágico pero comparativamente hablando son menos eficaces que los inhibidores de la bomba de protones pero son válidos para el tratamiento de esto y también para el tratamiento de las úlceras por estrés físico de ahí que el uso de ranitilina en el ambiente hospitalario está muy difundido y el síndrome de Sollinger-Ellison bien con eso concluiríamos la parte de la de la de la histamina y entraríamos a la serotonina tenemos todavía unos 15 minutos más de clase por lo menos entonces la serotonina participa en el control del ánimo la líbido el sueño el apetito la regulación de la temperatura corporal la presión arterial el vómito la depresión la ansiedad y la migraña o sea más que todo en la cefalea de tipo migrañoso y aquí vean en este en este cuadro tenemos a la serotonina y fíjense que está relacionada con la serenidad o sea la estabilidad emocional de las personas con el silencio y la paz con la sabiduría es decir el dar le da a la persona el tiempo de pensar y meditar sus su accionar con el sabor es decir el el disfrutar de una comida por ejemplo agradable con el sexo con el sueño placentero y fisiológico ¿no es cierto? y con la sonrisa es decir es la serotonina está relacionada con la felicidad y ustedes se ponen a pensar aquí ¿no es cierto? todo esto representa entonces a una persona calma sabia serena ¿no es cierto? y feliz bien la serotonina entonces un neurotransmisor y modulador vascular es producida a partir del triptófano está almacenada en vesículas en las células enterocromafines del intestino y en neuronas del sistema nervioso entérico ¿no es cierto? hoy en día el sistema nervioso entérico es considerado como un sistema orgánico aparte del resto y que tiene gran importancia en la vida de las personas se encuentra en el núcleo de RAFE del tallo encefálico y en los vasos sanguíneos es metabolizada por la monoaminoxidasa es recaptada en la sinapsis por un transportador de recaptación de serotonina de ahí que se vuelve a utilizar se cuantifica sus cantidades a través de la medición de los minerales de ácido 5-hidroxidindol acético cuando uno quiere ver qué niveles de serotonina tiene una persona actúa como una hormona local en el intestino hemos dicho esto a través del sistema nervioso entérico es un componente del proceso de coagulación por parte de las plaquetas participa en las cefaleas de tipo migrañosa de que fármacos relacionados con la serotonina hoy en día y antiguamente también utilizados en el tratamiento de la migraña y es un modulador en el síndrome carcinoma bien estos son los principales receptores de la serotonina fíjense de que básicamente están el 5-HT1 el 5-HT2 el 5-HT3 y el 5-HT4 pero también hay el 5-HT5 y el 5-HT6 y 7 si ustedes se fijan la mayor parte de estos receptores se encuentran dentro del sistema nervioso con excepción del 5-HT2A que está a nivel de las plaquetas del músculo y que actúa aumentando el IP3 pero fíjense que el resto de ellos están localizados a nivel del sistema nervioso cerebro ah y el 4 que además del sistema nervioso central están las neuronas mientéricas del sistema nervioso entérico bien dentro de estos vamos a seleccionar básicamente los 4 5-HT1 5-HT2 5-HT3 y 5-HT4 donde se distribuye el 5-HT1 a nivel del cerebro actúa a través de la proteína GI que es inhibitoria por lo tanto disminuye la adenilato ciclasa el AMPC y el calcio el prototipo ¿no? de este fármacos que actúan aquí están el sumatritan que son fármacos este grupo de fármacos son muy utilizadas en los cuadros migrañosos especialmente cuando uno quiere aportar un cuadro migrañoso que lo vamos a ver después el cetor 5-HT2 está localizado en músculo liso paquetas y cerebro este actúa a través de la proteína GQ por lo tanto actúa a través del mecanismo de señalización del trifosfato de inositol y el diacil glicerol posolipasa C y calcio y su prototipo es la queta anserina el 5-HT3 se encuentra también en el sistema nervioso central en el área postrema en los nervios sensoriales y también en el sistema nervioso entérico este ya no actúa a través de la proteína GQ sino a través que es un canal iónico sodio-potasio y su prototipo es el ondancetron que son es un fármaco el ondancetron y sus congéneres son fármacos utilizados en en el tratamiento del vómito inducido por ejemplo por quimioterapia en los pacientes y el 5-HT4 está en las terminaciones nerviosas presinápticas y en el sistema nervioso entérico entonces fíjense que tanto el HT3 como el HT4 están también en el sistema nervioso entérico esta sí actúa a través de la proteína Gs por lo tanto es estimulante aumenta la adenilato ciclas aumenta la MPS aumenta el calcio y su prototipo es el Tegacerota bien ¿cómo se puede modificar la función o la actividad serotoninérgica? puede modificarse directa o indirectamente esto puede darse a través de un agonismo que va a dar lugar a la activación de los distintos receptores en el mecanismo indirecto se produce una inhibición de la recaptación de serotonina hemos dicho que la serotonina se recapta que tiene un sistema muy útil y económico si ustedes quieren al recaptarse y esto el mecanismo de acción de algunos fármacos puede dar lugar a la inhibición de la recaptación de la serotonina si volvemos al primer slide y vemos los efectos de la serotonina en el cuerpo humano ¿no es cierto? son muy importantes por ejemplo para mantener la estabilidad emocional ya que en el tratamiento de la depresión tenemos fármacos selectivos ¿no? para los receptores y no selectivos dentro de los selectivos y los más utilizados en los trastornos de depresión endógena que es diferente a la depresión reactiva la depresión reactiva es cuando terminamos con nuestra chica o con nuestro chico o cuando se muere nuestro animalito de estimación esa es una depresión de tipo reactiva y se va a curar con el tiempo ¿ya? en cambio la depresión ya de tipo endógena que es un trastorno químico bioquímico entonces se debe tratar con antidepresivos y dentro de estos están los selectivos y los dentro los más utilizados la fluoxetina la paroxetina y la sertalina tal vez dentro de esto la fluoxetina es uno de los más utilizados a nivel mundial y dentro de los no selectivos están la amitriptilina la clomipramina la doxetina y la imipramina ¿ya? estos al no ser selectivos tienen más efectos adversos que los selectivos como la fluoxetina ¿ya? eh bien estos estos de aquí los últimos los no selectivos están más relacionados con inhibición de la monoaminoxidasa y se utilizan también en el tratamiento de la depresión y también tenemos a la fenelcina y la transilprocumina que también son antidepresivos ¿ya? bien ¿cómo actúan los que realizan un antagonismo serotoninérgico indirecto? producen la facilitación de la recaptación de la serotonina y por lo tanto tratamiento de la depresión dentro de estos que eh que facilitan la recaptación de la serotonina está un fármacos que es la tianeptina ¿ya? fármacos tal vez más nuevos y inhibición del antagonista 5HT triptófano hidroxilasa eh que disminuye los niveles de serotonina y de melatonina en el tratamiento de ciertas paratologías está la como prototipo la clorofenil alanina bien entonces lo que habíamos dicho ya que la función serotoninérgica puede modificarse directa o indirectamente ya habíamos visto los dentro de los agonistas del receptor 5HT1D están el sumatriptan ¿se acuerdan? esto forma parte de un grupo de fármacos que se conoce con el nombre triptanes y que están relacionados en el tratamiento de la migraña fundamentalmente su efecto clínico más importante está relacionado con el abortar los cuadros migrañosos es decir los pacientes con migraña pueden tener auras estas auras indican que el paciente va a comenzar a presentar una cefalea migrañosa entonces cuando ellos toman el triptan como ser el sumatriptan o el elatriptan cuando perciben estas auras entonces abortan el cuadro migrañoso y ya no presentan cefalea son más útiles en ese sentido que cuando ya se ha instaurado el cuadro migrañoso propiamente dicho los agonistas 5HT1A son sedantes y ansiolíticos y aquí típicamente está la buspirona un fármaco muy utilizado en los trastornos ansiosos más que todo agonistas también 5HT1A el ácido lisérgico el LSD famoso que tiene importancia desde el punto de vista más que todo de drogas y de intoxicaciones por estas drogas dentro de la parte clínica no tiene utilidad y los agonistas 5HT4A que son prosinéticos si se prive es decir que mejoran el tránsito relacionado con estructuras del músculo liso como a nivel del aparato digestivo entonces selectivos ya habíamos visto la cloroxetina a la cloroxetina y la cetralina ¿no es cierto? y no selectivos la amitriptilina la clorocriniramina la doxepina y vinipramina que son utilizados fundamentalmente estos selectivos y no selectivos en las en el tratamiento de la depresión de tipo endógeno estos son actualmente los más utilizados dentro de esto hay más obviamente pero digamos el prototipo la cloroxetina y los inhibidores de la monominooxidasa de la MAO que también se utilizan para el tratamiento de la depresión ya habíamos visto la penensina y la transilfamina ¿no? más utilizados pero estos de acá los selectivos bien ¿cuáles son los efectos en órganos y sistemas de la serotonina? tenemos efecto a nivel del sistema nervioso central a través del receptor 5HT3 que es abundante en el centro del vómito ¿no es cierto? entonces está muy relacionado con la actividad del centro del vómito los receptores 5HT4 y 5HT1 están son abundantes que en el sistema autonómico entérico y por lo tanto están muy relacionados con la actividad del sistema nervioso entérico también a nivel del sistema nervioso central estimulan las terminaciones nerviosas del dolor y del prurito y reducen el apetito ¿no? y también a nivel del sistema nervioso central ocasiona el reflejo del vómito en quimio en quimio receptores hipotalámico ya que hemos visto que algunos fármacos que actúan en contra de esto se utilizan en el tratamiento del vómito inducido por quimioterápicos como por ejemplo en el caso del Ondan-Cetron a nivel del aparato reproductor 5-HT2 libera acetilcolina en terminaciones vagales y puede provocar hipercontracción en las terminaciones uterinas la acetilcolina es un neurotransmisor como vamos a ver en las siguientes clases ¿no? que está relacionado con receptores muscarínicos y nicotínicos y por lo tanto está relacionado en el caso del útero en la contracción de la musculatura uterina a nivel del aparato cardiovascular el receptor 5-HT2 es más constructor del mismo del músculo liso vascular y el 5-HT3 ocasiona una bradicardia refleja ¿ya? entonces ¿qué hace el 5-HT3? ocasiona cambios en la presión arterial puede bajar puede subir puede bajar por vasoconstricción y luego vasodilatación o sea es un sub y va y disminuye el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca y produce constricción de las venas a nivel del tubo digestivo el 5-HT2 aumenta el tono y peristaltismo gastrointestinal por acción en células ganglionarias del sistema nerviosentérico y puede dar lugar entonces a un incremento de la actividad peristáltica y puede desencadenar cuadros de diarrea ¿no? y el 5-HT4 aumenta la motilidad a nivel del tubo digestivo a nivel del músculo estriado el efecto de la serotonina es una hipertonía por contracción del músculo esquelético estriado ¿ya? bien entonces ahí vamos a quedar hasta mañana no sé si hay alguna pregunta o si todo está claro mañana continuaríamos entonces con el tema de alcaloides del cornezuelo de Centeno ¿tiene alguna pregunta? ¿o está claro? ¿alguna pregunta? bueno entonces si no hay preguntas y si ha quedado más o menos claro si ustedes se fijan esto no es tema del sistema nervioso central ¿no es cierto? no es tema de tratamiento de la depresión no es tema de no es tema de tratamiento de enfermedades es una introducción a a el a fármacos que tienen importancia en el músculo liso ¿no es cierto? fundamentalmente que se conocen como les he dicho antiguamente como mediadores locales entonces no quiero que ustedes piensen que estamos dando una clase terapéutica de distintas enfermedades tanto respiratorias como digestivas y de tipo psicológico ¿no es cierto? sino que estamos hablando de psicosis etcétera estamos solamente dándoles a conocer cuáles son sustancias que tienen importancia en el su efecto en el músculo liso y que actúan de cierta manera como neurotransmisores y mediadores y mediadores locales entonces solamente le estamos dando a conocer cuáles son estos ¿ya? ¿dónde los vamos a volver a ver? por ejemplo en el caso de la histamina los vamos a volver a ver en en el aparato digestivo ¿no es cierto? vamos a volver a ver algunos antihistamínicos con efecto antihistamínico como el cromolín y el cromolivicato que impiden la desgranulación de los mastocitos en el tema de aparato respiratorio en el asma pero ahí ya les vamos a dar un enfoque de tipo terapéutico farmacológico terapéutico aquí solamente les estamos dando a conocer cuáles son estas sustancias cuáles son sus principales efectos entonces no quiero que piensen que se están quedando cortos en cuanto a la información impartida y recibida por ustedes son como su nombre indica drogas o sustancias o fármacos con acciones importantes sobre el músculo liso ¿no es cierto? entre comillas mediadores locales y así vamos a continuar en las dos siguientes clases para que ustedes tengan conocimiento de cuáles son estas sustancias y cuáles son sus principales efectos a través de qué receptores actúan cuáles son sus principales agonistas si fuese el caso y antagonistas pero ese es el enfoque de esta clase entonces no confundan y digan ah esto es farmacología terapéutica de del asma bronquial o de la enfermedad ulceropéptica no señor estamos diciendo que por ejemplo ya la histamina a través a nivel de aparato digestivo está relacionada con la secreción ácida y por qué por tanto los antagonistas de los receptores H2 inhiben la secreción ácida no es cierto cuáles son estos antagonistas ya hemos dicho el listado simetirina ramitirina famotirina nisatirina ya de acuerdo qué hacen ellos inhibir la secreción ácida en qué porcentaje digamos en 80 85% de acuerdo que están utilizados en qué tratamiento de enfermedad ulceropéptica enfermedad por reflujo gastroesofágico no es cierto síndrome de solinier elinso por ejemplo de acuerdo eso es lo que estamos haciendo que ustedes sepan de acuerdo en algunos casos les hemos dado efectos adversos para que sepan porque ya los antihistamínicos H1 ya no los vamos a ver en otras clases no es cierto ahora los fármacos relacionados con la serotonina los van a ver en el sistema nervioso central ya con mayor detalle ya entonces con eso quiero que ustedes entiendan cuál es el enfoque de estas clases si ustedes habrán visto es muchísima información en cuanto a los fármacos ya lo que ustedes tienen que hacer es tomar prototipos por eso les he dicho antagonista H1 H1 hemos dicho primera generación plorfeniramina difeniramina por ejemplo segunda generación loratadina desloratadina cetiricina levocetiricina punto no es cierto qué son son antagonistas competitivos de quién del receptor H1 estamos de acuerdo muy bien cuáles son sus indicaciones distintos procesos alérgicos no es cierto ya que afectan por ejemplo el aparato respiratorio como ser las rinites alérgicas las rinites estacionales los cuadros gripales los resfriados el el plurito de distinta naturaleza que están relacionados con la liberación de histamina de acuerdo estamos los antagonistas H2 hemos dicho cuatro inhibe al receptor H2 que está antagonista al receptor H2 a nivel de la mucosa gástrica por lo tanto inhibe la secreción ácido dentro de esto es la simetidina ranitidina famotidina los más utilizados en nuestro medio la ranitidina indicados en que en el tratamiento de la enfermedad ulceropéptica tratamiento del reflujo gastroesofágico enfermedad por reflujo gastroesofágico y tratamiento de síndrome Söllinger-Ellison ¿no es cierto? básicamente y tratamiento profiláctico de la úlcera por estrés físico en pacientes hospitalizados que tienen un cuadro que pone mucho estrés físico por ejemplo un traumatismo encefalocraneano por ejemplo una cirugía o en niños que directamente ya están con mucho estrés físico por su cuadro patológico y también por estar hospitalizados lejos de su familia de sus madres o de sus padres ¿de acuerdo? en relación a la serotonina tienen que saber básicamente ¿qué es la serotonina? ¿no es cierto? ¿qué actúa? ¿cuáles son sus principales receptores? ¿no es cierto? y ¿cuáles son los fármacos importantes? hemos dicho básicamente en relación a la serotonina hemos dicho básicamente que se utilizan en distintos estados patológicos puntuales ¿no es cierto? hemos dicho cefalea migrañosa hemos dicho hiperemesis por quimioterapia en pacientes con cáncer ¿no es cierto? y antidepresivos fundamentalmente ¿están entendiendo lo que estoy queriendo decir? quisiera que me respondan ¿qué dicen chicos y chicas? ¿creéis? ¿qué dices vos? sí doctor tienes razón tenemos que hacer lo sistemático a la información porque es demasiada tenemos que intentar hacerlo más resumido y con las partes más importantes claro por eso yo les he insistido y ahorita en estas últimas en estos cinco minutos últimos que he hablado les he dicho ¿a qué tienen que abocarse? ¿no es cierto? a reconocer aspectos fundamentales no pueden ustedes pretender conocer todo es demasiado ¿no es cierto? pero sí su conocimiento tiene que basarse en las cosas importantes ¿no es cierto? ¿qué es la histamina? ¿qué es la serotonina? ¿cuáles son los receptores de la histamina? ¿cuáles son los receptores de la serotonina? ya hemos dicho que la mayor parte de los receptores de la serotonina están en el sistema nervioso central y dos están en el sistema nervioso entero ¿se acuerdan? listo ¿qué importancia tiene la histamina en relación desde el punto de vista clínico? desencadena cuadros de alergia bronco constricción etcétera etcétera muy bien ¿cuáles tienen importancia clínica? los antagonistas de la histamina ¿no es cierto? y que los vamos a dividir de acuerdo a que sean antagonistas H1 o antagonistas H2 y dentro de los H1 de primera generación de segunda generación ¿cuáles son las indicaciones clínicas? ¿de acuerdo? en la serotonina también hemos dicho hemos dividido en cuatro receptores 5HT1 T2 T3 T4 ¿dónde están localizados? ¿no es cierto? ¿cuáles son los fármacos que actúan directo o indirectamente y en qué se utilizan? básicamente entonces entonces no se asusten ya no se asusten y traten de enfocar su su aprendizaje en ese sentido ¿de acuerdo? ¿qué me dice Pablo Andrés Cáceres? Pablo ¿sí doctor? ¿ya? ¿has entendido? ¿no es cierto? es más o menos el enfoque que le dimos en la clase ¿no? práctica ¿no es cierto? entonces lo que sí el mensaje que yo les doy ustedes ya se van dando cuenta que farmacología se va volviendo compleja se va volviendo compleja entonces lo que yo les decía a mis estudiantes si es compleja tienen que darle más tiempo a farmacología ¿cuál es el temario que entra al primer parcial? todo esto todo lo que han visto hasta ahora esto que estamos viendo ahora y sistema nervioso autónomo esa es la materia para el primer parcial por lo tanto ¿no? ustedes tienen que ya estar estudiando farmaco porque es más extenso y más complicado y no esperar una semana antes o poner el examen de farmaco al final porque les van a creer que les da más tiempo para estudiar ¿no? ¿no? entonces lo que yo les sugiero es que todos los días les den un tiempito a farmaco léanlo lean farmaco una media hora cada día media hora y si pueden el fin de semana dedican más tiempo ¿no? y van a ver que los resultados van a repercutir en un mejor rendimiento no solo teórico sino también práctico ¿ya? muy bien entonces muchas gracias y nos vemos el día de mañana no solo teórico no solo teórico